Agradecer esta instancia a GUR para tener esta posibilidad de intercambiar, en este caso con Enrico, como ya lo hemos sabido hacer. Lo he dicho varias veces y para algunos capaz que resulta repetitivo. Pase lo que pase, creo que la facultad tiene que seguir adelante y no partida. Yo en lo particular, si bien ingreso en el 94 como honoraria, recién en el 2008, a partir de obtener la dedicación total, me dediqué profesionalmente a la facultad de psicología. He trabajado arduamente para consolidar la transformación académica que hoy tenemos, apoyando el decanato de Luis en sus dos periodos. Y en caso de que salga electo Enrico, voy a trabajar de la misma manera para apoyar su gestión. Así que esto lo quiero aclarar de entrada. No nos pusimos de acuerdo en el color del buzo, quiero aclarar. Pero bueno, creo que eso es una señal positiva en este sentido. Creo que va a haber posibilidad después de intercambiar, porque aspiro a que se hayan leído las propuestas y que haya preguntas para profundizar. Es como difícil hacer un guión sin leerlo de todo lo que uno quiere expresar. De todas maneras, hay cuestiones que a mí me parecen centrales, que es, ¿para qué la psicología? Hace unos años, en el 2005, yo empecé trabajando en lo que fue el antecedente de los refugios nocturnos en el plan invierno que se llamaba Montevideo, durante tres años, y llegó un momento en que no soporté más mirar esa realidad. Y miraba esa realidad y me parecía que el mundo era nefasto, hasta que decidí no continuar en ese lugar. Y me alivié un poco. Y empecé a sentir que, bueno, que en realidad no todos los lugares sociales son iguales. Y que uno puede elegir el que tiene la posibilidad de estar en otro sitio, trabajando desde otra manera, trabajando en otro lugar. Sin embargo, digamos que siempre mi orientación en el trabajo, incluso mi pertenencia en la facultad, tiene que ver con la psicología comunitaria. Y, bueno, me distorsioné un poco cuando creamos el Instituto Fundamentos, pero de todas maneras siempre a partir de prácticas sociales. Y cuando ahora nosotros, en este contexto, empezamos a ver que, a pesar del avance de las políticas públicas, hay de lo que se llama un núcleo duro de pobreza, donde las políticas públicas han logrado modificar cosas, pero no llega a transformar una realidad de miles de uruguayas y uruguayos que viven en determinadas condiciones. O cuando voy a la peluquería y hay unas colombianas, unas venezolanas, unas cubanas, sobre todo cubanas que han llegado en época de invierno y se pasan de un resfrío a otro porque no conocen el clima, y buscan trabajo y están trabajando en casas de familia que, en general, no las ponen en la seguridad social. O cuando recuerdo que se hablaba de cuál era el salario que se le debía pagar a los asistentes personales y se los comparaba con los cuidadores que pagaban, no es por los cuatro pesos de propina, tres cincuenta la hora. O cuando pienso en personas de cincuenta y pico que se quedan sin trabajo. O cuando pienso en distintas cosas y realmente veo la fragmentación social del Uruguay de hoy. Y cuando los egresados de la facultad salen, salen a trabajar en esos campos. Salen a trabajar en las instituciones educativas donde la educación hizo un gran esfuerzo por incluirlos, sin embargo, cuando están adentro no saben qué hacer con ellos y fracasan sistemáticamente. Y ahí creo que la psicología tiene algo para aportar. Creo que tiene algo para aportar en la clínica. Creo que tiene algo para aportar en la salud. Y es desde ese lugar que concibo la perspectiva y la necesidad de la psicología. Por eso entiendo, además, que no es cualquier psicología. Reivindico la diversidad epistemológica, la diversidad de prácticas. Me parece una riqueza que debemos sostener. Y creo que el desafío de estar en el instituto más diverso, como es el Instituto de Fundamentos y Métodos, ha sido parte también de algunas de las cuestiones que han posibilitado que sigamos pensando de la misma manera. Por lo tanto, para nosotros, la psicología no es una psicología privada. Es una psicología que pertenece a la Universidad de la República, con fondos de todos nosotros. Y en este sentido, creo que la psicología universitaria no puede desligarse de lo que es la Universidad de la República. Nosotros en este periodo hemos estado bastante ausentes de las discusiones que se dan a nivel central. Y no vamos a conseguir presupuesto para la facultad, sino coparticipamos con la lucha del presupuesto de la Universidad de la República. En este sentido, en la propuesta pongo que los primeros años van a estar asignados por el presupuesto, por la lucha presupuestal que se dará de las maneras que se ve y de las maneras que se ven los gremios para defenderla. Pero sí que es cierto que nosotros debemos estimar qué es lo que necesitamos. Y esa estimación se debe hacer en función de la realidad que tenemos, que se viene sosteniendo, y de la realidad a la que queremos llegar. En ese sentido, nosotros hacemos una propuesta económica, porque entendemos que no nos es suficiente con aumentar las cargas docentes, o las cargas de las horas docentes, porque por más horas que tenga un docente no puede atender más estudiantes. Si le agregamos horas, no le podemos agregar a eso más estudiantes. Y tampoco le podemos agregar más horas para la investigación, más horas para la extensión, más horas para la integralidad. Y en ese sentido, nosotros pensamos que tenemos que generar nuevos cargos docentes y de grados superiores. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos actualmente 77 grados 3 y unos 14 y 15 grados 4. Imagínense que es el embudo, el embudo del grado 3, no sé si es el embudo, es una barrera, por lo menos, por la cual exclusivamente vamos a poder tener una carrera decente, valga el lapsus, y docente, si alguno se jubila o si desiste de la facultad. Y eso no puede ser. En realidad tenemos que generar nuevos cargos, porque también hay una realidad que cuando nosotros hicimos la transformación, los que nos estábamos capacitando en las maestrías, éramos los docentes, ahora no. Ahora los estudiantes salen del grado y quieren hacer o no, hay un porcentaje que quiere una formación de posgrado. Entonces estamos teniendo por ahí docentes de grados bajos con una formación que en su momento, cuando nosotros empezamos la facultad como docentes, no teníamos. Es decir, tenemos una realidad que ha cambiado tanto en la población docente como en la población estudiantil. Tenemos una capacidad de generar una apertura a inscribirse a la carrera, pero tenemos una incapacidad para sostener el acceso a personas que viven más allá de Canelones, por ejemplo, que ya es bastante, porque ahora con el parque automotriz como ha crecido, cuesta llegar a Montevideo desde Canelones cuando antes era más cerca venir de Canelones que venir del cerro. Lo digo porque yo era del cerro. Y en ese sentido, nos parece que tenemos que apelar a las estrategias y alternativas que tenemos y también a estas modalidades. Esto que decía Enrico, hoy algunas generaciones utilizamos el teléfono de forma muy limitada, pero el teléfono tiene un montón de potencialidades. Obviamente el contenido lo ponen las personas, pero sí existen dispositivos y variedad de herramientas que pueden complementar y ayudar a hacer accesibles los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Nosotros, nos importa no solamente que los estudiantes transiten, sino que lo hagan bien. El concepto de carrera lo hemos discutido mucho, es una carrera, alude a ir rápido, ¿no? Pero también es cierto que uno tiene que ir rápido, porque el tiempo hoy, el tiempo del que tanto se habla, que es tan subjetivo, para mí el tiempo es hoy, porque es hoy la gente que está necesitando de estas transformaciones de las que nosotros estamos hablando. En definitiva, algunas cuestiones, nosotros hemos propuesto, así como plantea Enrico, la posibilidad de hacer distintos tránsitos curriculares con distintas titulaciones. Nosotros planteamos concretamente tres titulaciones. Una tecnicatura en acompañante terapéutico que ya fue aprobada por nuestro claustro y nuestro consejo y está llegando al CDC. Una tecnicatura en técnico en salud mental que ya fue también aprobado su perfil por el claustro y que fue aprobado por el consejo y sus objetivos, aunque falta el plan de estudios. Y una licenciatura en psicopedagogía que están trabajando equipos junto con Facultad de Humanidades y el Consejo de Formación Docente de la ANEP. En este sentido, así como la psicología no es una disciplina que se nutra de la psicología, sino que es por esencia interdisciplinaria, la psicología puede aportar a distintas formaciones y no solo a la carrera de psicología. Los tránsitos, la universidad hoy por hoy tiende a no tener títulos intermedios, tiende a tener titulaciones, entre otras cosas, porque tener demasiado título intermedio implicaría una imprevisibilidad del tránsito hacia el egreso. O sea, obligaríamos a todo el mundo a inscribirse a psicología, pero no sabríamos quiénes van a optar por los tránsitos intermedios o van a quedarse o los títulos intermedios. Eso implicaría pensar una organización con una robustez en los primeros años y una debilidad no previsible, que es lo que nos pasa ahora. Hoy no podemos prever cuántos estudiantes se van a notar porque no tenemos esa capacidad aún de seguimiento del comportamiento de la carrera. Me faltan dos catorce más. Entonces, sí pensamos que hay muchos estudiantes que hoy trabajan como acompañantes terapéuticos, que no tienen la formación y que hay un supuesto de que lo pueden hacer, de que están solos, y si se quieren formar tienen que pagar para eso. Es una carrera que está únicamente en la Universidad Católica, pero sabemos que no es la mayoría de los estudiantes que quiere hacer esta carrera, porque es una carrera. Y tampoco deberíamos obligar a las personas que quieran inscribirse o ser acompañantes terapéuticos a hacer psicología. Si entendemos que el técnico en salud mental es una tendencia o un tránsito curricular que, aunque sea específico, tiene mucho más que ver con la participación del psicólogo en espacios específicos de salud mental en el enclave persona, comunitario y redes. Y bueno, y psicopedagogía es algo que han entendido desde varios lados de esta facultad. Quiero aclarar que nosotros hicimos las propuestas, pero quienes las llevaron adelante son equipos docentes de la facultad. Entonces no estamos adjudicándonos ningún mérito en eso. El género. Yo decía la otra vez cuando hubo un encuentro de mujeres en la universidad organizado por la red temática, yo decía, yo nunca estudié el género y nunca me pareció, nunca lo abordé académicamente. Y cuando empecé el decanato, pensaba que en realidad no tiene como, bueno, si yo pude, ¿por qué otras personas no pueden llegar? Sin embargo, empecé a ver que algunas cuestiones que a mí me parecían por ahí que eran debilidades mías, cuando empiezo a conocer la perspectiva del género, digo, bueno, esto le pasa a las mujeres. Pero cuando empiezo a indagar más, empiezo a ver que no es solo un tema de hombres y mujeres, sino que hay diversidad de géneros. Y cada vez me sorprendo más, y para mí todavía no incorporé todas las denominaciones que hay en relación al género. Por lo tanto, no me parece que se trate de hombres y mujeres, se trata de atender a una diversidad, de una realidad, de comprender que la humanidad no es una sola, en términos generales, pero la normalidad no existe. Esto, lejos de ser un problema, es una riqueza de la cual todos tenemos capacidad de aprender. Y en ese sentido, no es un lugar que debamos habilitar para que los otros, para dejarlos entrar, sino que tenemos que partir de la base de que todos estamos adentro. Y si en algún lado no generamos las condiciones para que todos entren, nosotros estamos siendo excluyentes en el mismo sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de construir la facultad, no hablamos de construirla entre los que pensamos iguales, sino que hablamos de construirla, de desafiarnos, porque si no lo podemos resolver para adentro, ¿con qué cara nosotros vamos a trabajar afuera? ¿Con qué cara nosotros vamos a intervenir en conflictos sociales? ¿Con qué cara nosotros vamos a intervenir en conflictos familiares? Si no tenemos la capacidad de resolvernos, por lo menos deberemos tener la capacidad de, obviamente, reconocer que tenemos un problema, pero también reconocer que tenemos la voluntad de avanzar hacia ella. Porque, como dice Enrico, no es una cuestión de presupuesto exclusivamente, aunque la plata ayuda. Pero, si no tenemos la mirada en el bien común, que ese bien común no es el bien individual sumado de cada uno de nosotros, de lo que queremos, si no pensamos que nuestro objetivo no somos nosotros mismos, sino que es el objetivo que tiene la universidad a partir de sus expresiones, creo que no vamos a salir del conflicto. Y el conflicto no es algo que se cure. El conflicto es algo que genera otros conflictos. Por lo menos eso es lo que yo aprendí en la Facultad de Psicología. Seguimos después. Gracias. Aplausos 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 Gracias.